Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Zapriza en contra de Municipal. Crack, dejo ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que Zapriza vencerá a Municipal. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico para este partido y también a qué equipo apoyas. Le estaré dando like y corazón a todos los comentarios. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Ya que traemos en directo los partidos de la CONCACAF, así que crack ya lo sabes, suscríbete. Y bueno amigos, después de terminar la ronda preliminar de la liga de CONCACAF, Zapriza y Municipal liderarán continuidad el día de hoy 4 de noviembre, a los octavos de final. Amigos, ambos equipos son de los más fuertes y populares en Costa Rica y Guatemala. Por lo que el día de hoy amigos, debido a esto, presenciaremos un excelente partido. Amigos, antes de pasar a los horarios en la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Y bueno cracks, este partido se jugará en el estadio Ricardo Zapriza y se podrá ver por la señal de ESPN2. Y por un lado amigos, tenemos al equipo de Zapriza, los morados no atraviesan un momento idóneo. Su presente en el Apertura 2020 de la Liga Proamérica es irregular. Y en la última jornada perdieron en casa, ante el equipo de Alajuerense. Sin embargo, el día de hoy trató de avanzar a la siguiente ronda. Por otro lado amigos, tenemos al equipo de Municipal. El Municipal es la otra cara de la moneda. Los Escarlatas tienen una gran racha en el Apertura 2020 de la Liga Nacional de Guatemala, habiendo perdido solo un partido en las 10 jornadas, mientras que los otros 9 compromisos han ganado. Actualmente son líderes en la tabla y el día de hoy tratarán de sacar la victoria para avanzar hasta la siguiente ronda. Amigos, será el primer partido entre ellos en toda la historia de la CONCACAF. Y esto sin duda lo hace un partido bastante atractivo. Y bueno amigos, sin más que agregar, el partido entre Zapriza y Municipal podrás seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN a partir de las 7.15. O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Y cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides de dejar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video. ¡Suscríbete al canal!